Tenía planeado hacer este video tipo noticias, pero al momento de armar el guion y de explicar lo que promete la serie, me di cuenta de que posiblemente esté cancelada, lo que llevó al planteamiento de la pregunta que titula el video de hoy. Con las cartas en la mesa, comencemos. Terminator es una de las franquicias de las cuales hemos platicado en el canal, pero como Pacific Rim se robó toda la atención, tristemente Terminator quedó un poco olvidado. Y recientemente que me topé con las últimas noticias sobre la serie anime de Terminator que está planeando Netflix, es que por fin me decidí a volver a hablar de esta franquicia. Así que bueno, hablemos de las últimas noticias de la serie, y es que hasta donde se sabe, la serie sigue en pie, y ya terminó la preproducción, y según la página de TerminatorFans.com, la serie tendrá un total de 8 episodios, al menos la primera temporada. Así como también, según What's News o Netflix, se afirma que la serie podría estrenarse en algún punto del 2023 o hasta 2024. Pero aún queda la pregunta en el aire, ¿Terminator tiene esperanza? Respuesta, respuesta, sí. Y esto no lo digo como cualquier fan que saca conclusiones a lo tonto, sino que tengo en cuenta el hecho de que hay obstáculos. Pero primero, la saga no ha salido del molde de Judgment Day, y aunque lo hizo en Salvation, e hizo un minúsculo intento en Dark Fate, eso no quiere decir que no pueda hacerlo. Lo que abre la pregunta, ¿Qué debe hacer la franquicia para recuperarse y salirse del molde de Judgment Day? Y en este punto cabe aclarar que Judgment Day no es mala, de hecho es una de las mejores de la franquicia, y la más saquillera, por no decirlo de menos. El problema es que las secuelas de Terminator 3, Genesis y Dark Fate, copiaron la misma fórmula e intentaron expandir el lore de la franquicia. Lo que salió mal, o peor de lo pensado como en Genesis. El problema de Terminator, es que debió ser una saga que comenzara con la idea original de James Cameron, y terminar en ese mismo punto. Bueno, eso es opinión mía, lo que deja la pregunta abierta, ¿Qué esperar de la serie? Y de primera instancia, y en respuesta a nuestra pregunta anterior, está claro que el formato de anime le vendría bastante bien a la franquicia. Sobre todo porque podemos esperar de la producción IGN, la cual está a cargo de las animaciones en esta serie, un ambiente oscuro y tétrico que no se veía desde la primera película de Terminator. Uno que nos muestre la guerra de las máquinas en contra de los humanos, lo cual nos lleva a nuestro segundo punto, que es la historia. La cual, según el guionista, es decir, Madson Tomlin, la primera temporada de esta serie estará ubicada en el pasado, pero que no quiere decir que habrá una guerra futura, lo cual hace bastante referencia a lo que es toda la franquicia de Terminator, en donde siempre vemos un pasado, un presente y un futuro, por decirlo de alguna manera. Y interpretación mía, pues considero que tal vez, solo tal vez, la serie podría estarse ubicando en la guerra en contra de las máquinas. Es decir, podríamos estar viendo lo que todos los fans de Terminator hemos estado esperando desde Terminator Salvation, y es la guerra de los humanos en contra de las máquinas. Lo cual vendría bastante bien para lo que es el desarrollo de la franquicia, ya que como bien les dije, a lo que le hace falta a Terminator es salirse del molde de George Mendei, y precisamente, ubicarse en la guerra en contra de las máquinas, le vendría bastante bien a la franquicia. Sobre todo porque ella se intentó con Terminator Salvation, y no por nada, es una de las películas más amadas de la franquicia. Pero aquí lo curioso, es que Madson también nos afirma que a pesar de que la serie esté ambientada en el pasado, no quiere decir que una guerra futura no figura de manera prominente. ¿Estará refiriéndose a que estamos viendo al comienzo de una nueva guerra? Es decir, lo que hemos estado viendo a lo largo de toda la franquicia de Terminator, una guerra de viajes en el tiempo, donde las máquinas estén buscando beneficiar una realidad suya, donde ellas ganen, y los humanos por el contrario? Sin duda esta suena a una propuesta bastante interesante y bastante prometedora. Sin embargo, es muy pronto para teorizar y para sacar conclusiones antes de lo debido, porque ni siquiera sabemos si la serie va a llegar a ver la luz. Y lo único que nos queda es esperar lo que nos depara la serie, y sobre todo, si va a por lo menos ver la luz y por lo menos va a traer una salvación a Terminator. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Y no olvides que si eres fan de Terminator, robots y muchas cosas más, solamente tienes que suscribirte, darle a la campanita, seguirme en Facebook e Instagram para no perderse ninguno de mis nuevos videos. Y haz volver el video hasta el final, en verdad lo parece. Yo soy Indominus Prime y nos vemos muy pronto.